Para la receta de arroz integral con leche desnatada vamos a necesitar arroz integral que yo voy a usar redondo, la piel de algún cítrico ya sea limón, lima, naranja, mandarina yo voy a usar la del limón, una varita de canela o casia o la combinación de ambas leche desnatada algún edulcorante que resista el calor como la stevia ya sea en polvo, natural, la sucralosa el que más nos guste finalmente podemos decorar con canela molida pero esto ya cuando esté frío y nos vayamos a servir vamos a lavar muy bien el arroz hasta que el agua salga limpia vamos a cortar la piel de nuestro cítrico teniendo especial cuidado en no coger nada de la parte blanca para que no amargue nuestro postre vamos a poner la mitad de nuestra leche a hervir junto con la piel del cítrico y la canela yo he decidido poner la mitad de una varita de canela y la mitad de una varita de casia pero vosotros podéis poner lo que prefiráis pasada la mitad del tiempo recomendado de cocción de nuestro arroz ponemos el resto de la leche y el edulcorante elegido probamos la leche rectificamos el edulcorante si es necesario y lo vamos a dejar a fuego suave removiendo de vez en cuando vamos a ver a la hora de servirlo lo podemos poner con las varitas de canela la piel del limón o lo podemos quitar también lo podemos comer tanto frío como caliente eso va a gustos hasta aquí hemos llegado con nuestra receta de arroz con leche es mucho más saludable al ser arroz integral, leche desnatada y sin azúcar si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte a mi canal que es completamente gratis nos vemos en el próximo vídeo hasta luego